Muy buenos días, nos encontramos completamente en vivo en Ciudad Victoria, Tamaulipas. Es el conocido como Infonavit Adelitas, Infonavit Fidel Velázquez Calle Sonora y Simón Torres de la Garza, lugar en donde una persona del sexo femenino, una mujer lamentablemente pierde la vida al caer del techo de un domicilio que se ubica en este lugar. Al lugar acudieron hace aproximadamente 40 minutos paramédicos de la Cruz Roja, valoraron a la mujer que usted en la imagen ve, que pues se encuentra tendida en el suelo, se determina que carece de signos vitales, aparentemente esta mujer andaba en lo que es el tercer piso de su domicilio, cuando pierde el equilibrio y cae hasta el suelo, perdiendo la vida de manera instantánea. En el lugar se encuentran paramédicos, se encuentran elementos de la Policía Estatal Fuerza Tamaulipas, después de que se retiraron del lugar los paramédicos de la Cruz Roja. Arriban también ya elementos del Grupo Lince de la Secretaría de Seguridad Pública. Lamentablemente, así iniciamos esta semana en Ciudad Victoria, una persona del sexo femenino cae, cae del interior de su domicilio y pierde la vida de manera instantánea. Le comentaba hace unos momentos, hace aproximadamente 40 minutos acudieron paramédicos de la Cruz Roja para valorar a esta persona, se determina que carece de signos vitales, se hace pues el llamado a las autoridades de seguridad pública, acudieron en primera instancia elementos de Fuerza Tamaulipas y ahora pues acuden ya elementos del Grupo Lince de la Policía Estatal Acreditable, una mujer que pierde la vida después de caer al suelo, cuando se encontraba prácticamente en lo más alto de este domicilio, pierde el equilibrio y cae al suelo, perdiendo la vida de manera instantánea. Estos hechos se registran en el Linfonavit, Linfonavit Adelitas y Linfonavit Fidel Velázquez, el cruce de las calles Sonora con Simón Torres, el de La Garza. Soy su amigo Francisco Medina, le doy las gracias a todos y cada una de las personas que estuvieron siguiendo nuestra transmisión completamente en vivo desde el lugar de la noticia, no se olviden suscribirse a nuestras transmisiones, desde el lugar de la noticia, compartir estas imágenes y regalarnos un like, que tenga usted muy buenos días. Gracias.